El Comité Organizador de la Romería de la Virgen de la Asunción está listo para que se lleve a cabo el recorrido de 18 carros alegóricos con el objetivo de llevar un mensaje evangélico a todos los fieles de la diócesis de Aguascalientes, así lo explicó su organizador general, Juan José González Parada. Cerramos con este broche de oro como es la romería, pero es desde hoy toda una fiesta que se va acumulando, no podemos quitar uno de otro porque es una misma parte y todos, hace esta unidad. El señor obispo decía ya lo que es este lema que es salve madre de misericordia, vida dulzura y esperanza nuestra, haremos la romería con 18 carros. El tema de la 61ª Romería de este año es el Año de la Misericordia, misma que se desglose en cuatro temas, todos dirigidos a poner en práctica las obras de misericordia. Al recorrido de la romería participan 3.000 personas entre los contingentes de las comparsas y los personajes de los carros, así como se estima la presencia de miles de espectadores, evento que se desarrolla por las principales avenidas del primer cuadro del centro de la ciudad y que inicia a las 8 de la noche del 15 de agosto. Estos 18 carros estaban divididos en cuatro partes, una primera parte que es la misericordia en la Sagrada Escritura, la segunda parte sería la iglesia instrumento de misericordia, la tercera parte sería obras de misericordia corporales y espirituales, y la cuarta parte sería María madre de misericordia. Eso sería lo que es todo este desempeño. Y aquí ya vienen las redacciones resumidas de cada carro. Con imágenes de Edgar Baez para Informativo, Salomón Hernández.